Pues muy bien amigos, el día de hoy les voy a hablar de dos cosas En este caso los pilotos y en una segunda instancia de los componentes Para no enrollarnos tantos es muy sencillo Los robots los puedes equipar con un piloto Y el piloto le va a dar ventajas adicionales a tu robot Hay dos tipos de pilotos El piloto que le corresponde a tu robot Es decir el piloto específico para ese robot Que son los de color dorado Y un piloto que es un piloto cualquiera que se puede equipar en cualquier robot Ambos pilotos, no me malentiendan, se equipan en todos los robots Pero si tu equipas al piloto específico en su robot Vas a generar una ventaja adicional Les explico El piloto lo que hace con tu robot es darle ventajas sobre cualquier otro robot Por decir algo Yo tengo aquí dos jaechis Ambos jaechis Tienen digamos la misma El mismo nivel La misma arma No le pongan atención realmente en lo que traen equipado Pues bien En este jaechi que yo tengo a este piloto Lo que hace adicional a lo que Tu juegas con el Digamos en este caso con el robot Es lo siguiente Mira Cuando este jaechi capture una baliza Los puntos de defensa se incrementan de 0 A X ¿Vale? Es decir puede aumentar 10, 12, 20, etc Esto depende de cuánta vida tenga tu jaechi Mientras más vida tenga tu jaechi Pues más vida va a incrementar Esto se va a incrementar durante 30 segundos ¿Vale? Perdón Los puntos de defensa No es vida Es defensa Ajá Y en este caso la segunda habilidad que tiene la piloto es Conductor agresivo Que es Aumenta la velocidad de jaechi ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo Este jaechi que sí tiene piloto Contra este jaechi que no tiene piloto Lo que hace es lo siguiente El jaechi que tiene piloto va más rápido Y aumenta la durabilidad Y el jaechi que no tiene piloto Va a su velocidad normal Y tiene la durabilidad normal ¿Sale? Ahora bien ¿A qué me refiero con que tú equipes al piloto indicado en tu robot? Pues muy sencillo Vamos a buscar al piloto específico de jaechi ¿Vale? El piloto específico en este caso de jaechi Es el siguiente Vamos a ver Vamos a ver Es esta ¿Cómo lo buscas? Pues muy sencillo Mira Te vas al área de En este caso de ofertas Le pones pilotos Le das pilotos legendarios Y vas a ir en este icono Que está abajito de la flechita En este caso Vamos a elegir el piloto legendario de jaechi Muy Pues ¿Qué dice el piloto legendario de jaechi? Dice Jaechi consigue puntos de defensa adicionales Esto quiere decir Que jaechi va a tener más vida de lo normal Por ejemplo Si este jaechi y este jaechi fueran del nivel 10 Si yo tuviera la piloto de jaechi en el jaechi de nivel 10 En lugar de tener 126.000 Tendría por decir algo 146.000 Y así con cada tipo de piloto Cada tipo de piloto le da ventaja diferente a cada robot Por ejemplo El piloto de En este caso De don el segundo De jaechi Ya se los había comentado Por ejemplo esta El piloto de raven Hace aumentar los puntos de defensa durante 8 segundos Es decir Que durante 8 segundos Va a aumentar los puntos de defensa Si tiene defensa 7.000 Va a tener Digamos en 8 segundos 8.000 ¿Vale? El piloto por ejemplo De raven Recibe una carga adicional De la habilidad Por ejemplo Raven lo que hace es brincar Brinca 2 veces Con este piloto Raven brincaría 3 veces Un último ejemplo Muy rápido Vamos a ver con killer Muy bien Bueno este no Este está un poquito complicado Para que en este momento Lo entiendan ¿Vale? Por ejemplo Shell Obtiene una potencial de velocidad adicional Cuando la habilidad está activa Y el daño de la habilidad Aumenta un 10% ¿Esto qué quiere decir? Que igual Va a tener una carga adicional Y va a dar 10% más de daño ¿Sale? Entonces en cuestión Estos son los pilotos Y a grandes rasgos Estos son los pilotos Mientras tú los vayas mejorando Este se va mejorando Evidentemente Usando tu Tu robot Va a ir incrementando La habilidad Por ejemplo Mira Este piloto ya llegó al nivel 20 Hay que aumentarlo O potenciarlo Es decir Debería de pasar de cabo A sargento ¿Cómo funciona? Muy sencillo Le damos en potenciar Le va a pedir oro En este caso Voy a hacer una excepción Le damos a ascender Y te dice Obvio Este piloto va a aprender habilidades especiales de Haeshi Con este tipo de arma Le das ok Te cobra los mil Y sube ¿Vale? Una vez que sube Te asigna una habilidad Por defecto Experto de blindaje Haeshi Aumenta la durabilidad De Haeshi Esto es lo que nos da ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si a ti no te gusta esta habilidad Lo que haces es cambiar Perdón Lo que haces es Te vas al piloto En un segundo Cambiar la destreza ¿Cómo cambiar la destreza? Muy sencillo Por ejemplo Saqueador de Haeshi O conductor ¿Cuál de los dos quieres cambiar? Vamos a cambiar Por ejemplo Saqueador invulnerable Que realmente no nos No nos da gran ventaja Le pagas Le pagamos 100 Y gira una balanza Empieza a buscar un tipo de Verena de Haeshi Y te dice Maestro de Haeshi Aumenta la velocidad ¿La quieres o no la quieres? Pues yo ya tengo un maestro De Haeshi Como para que quería dos Pero bueno En este caso Para no tener La vamos a descartar No esto solo lo hice Para que ustedes sepan Como funciona Muy bien Y por número dos Vamos con los componentes Los componentes como tal Únicamente son como refacciones Para construir tu robot O construir tus armas Los componentes Los puedes poner por uno O por tres días Te van a costar plata A los que le comentaba Para comprar el robot Te necesitas plata En este caso Digamos Yo quiero que por tres días Bueno En este lado están las armas No pongamos atención En este momento Yo quiero que por tres días Me produzcan componentes De En este caso Espectra Le pones reproducir Y se inician a reproducir También hay otra opción Los puedes cambiar Es decir Todos los componentes Que tú ya cambiaste O que tú ya tienes En el hangar Por decir Los que yo tengo De Kumijo Los puedes elegir Y Te dicen Vas a cambiar Componentes de Kumijo Por componentes De que En este caso Como yo quiero Componentes de Inquisitor Le pongo elegir Y Perdón Espectre Pongo elegir Espectre Y tú eliges ¿Qué tantos quieres cambiar En este caso De tu robot? Por ejemplo Si quieres cambiar Todos O sea Los 550 Te va a dar En lugar de ser De darte 550 De Kumijo Te va a dar 110 De Spectre Pero Tienes que pagar Un millón 329 Esto no se los recomiendo Es una pésima inversión Porque Pierdes componentes De un robot Te dan mucho menos componentes Y aparte Pagas ¿No? Pues realmente No No lo veo Muy viable En este caso ¿Sale? Pues a grandes rasgos Esto es Como se manejan Los pilotos Y como se manejan Los componentes Mis consejos Evidentemente Es No se gasten Su oro No se gasten Su Su plata No se gasten Nada de eso Porque eventualmente Cuando te tengan Una etapa Más avanzada En el juego Van a querer usar Este Este tipo de oro Este tipo de armamento Para Pues evidentemente Mejorar sus robots Mejorar sus Sus drones Mejorar sus pilotos Etcétera Entonces realmente Si tú los gastas En este momento En este momento Que realmente No tienes claro Qué tipo de robot Es tu favorito O cómo O qué tipo de juego Es El que más Se acopla A tu forma De jugar Pues realmente Lo único que vas a hacer Es gastar ¿No? Pues esto es lo que Lamentablemente Nos Tendemos A hacer ¿No? Porque evidentemente Nos da ansias De De querer tener Ya todo ¿No? Entonces yo les sugiero Que no lo hagan Mi mejor consejo Que les puedo dar Es Compren un robot Cualquiera Utilicen buenos robots Eso sí Yo los recomiendo Muy bien Inquisitor O sea para mí Inquisitor Es un robot Excelente Destruye bastante Y con orcas Van perfecto Baja muchísimo Amiga Por ejemplo En este robot Miren cuánto Lo dejamos Increíble ¿No? Adicional a ello Cuando salta Lo pierden de vista En el radar No lo pueden disparar Y eso es una ventaja Adicional Que pues evidentemente Para huir O para hacer Cualquier otro tipo De cosa Nos sirve bastante ¿No? Adicional a ello En cuestión De los De los pilotos Mejorenlos Pero no se gasten Todo el oro No vale la pena De verdad Que no vale la pena Como ya vieron En el video Que les acabo De mostrar Ni siquiera Te dan una habilidad Considerable El simple hecho De tú ya tener El piloto Adecuado Para tu robot Ya te da ventajas O sea Por ejemplo Si yo tuviera El piloto inquisitor Ya tuviera La ventaja Correspondiente Al piloto Que me otorgaría ¿No? Entonces realmente No vale la pena Que mejores con oro En tu piloto O sea No vale la pena Si tienes mucho oro Y estás Como muy feliz Por querer mejorarlo Pues adelante Digo Un piloto Dos Está súper bien ¿No? La cosa es que tú vayas Poco a poco Desenvolviéndote Pero ya de ahí Empezar a mejorar Todo Y empezar a A querer que tu piloto De tipo normal Sea el mejor Pues la verdad Es de como Yo no se los recomiendo Les recomiendo 100% Espérense en la tienda Y compren Evidentemente El robot Correspondiente Perdón El piloto Correspondiente A su robot No 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 quieran Este Mejorar un piloto Normal Al máximo Créanme Se van a arrepentir Se los digo Por experiencia ¿No? Esa es mi sugerencia Considérenla Realmente creo que Es lo mejor ¿No? Y como les comenté En cuestión de los componentes No compren componentes No hagan nada De ese estilo O sea realmente Si van en un Van iniciando En el juego Pues sí Háganlo O sea diviértanse Al fin y al cabo Para ir en el juego ¿No? Para divertirse Vamos a sacrificar Este robot Ya nos lleve demasiada vida Ya todos están Muy enojados Porque pues ya Los vamos matando Entonces mejor matarlos ¿No? Como les comentaba Compren los robots Pero no compren robots Que no sean útiles ¿Vale? O sea compren robots buenos Y lo mejor que les puedo decir Es ahorren Ahorren muchísimo En este caso Muchísimo En este caso Como tenemos el evento De luna Muchísimas No sé cómo llamarles Cofres O llaves Para desbloquear Los cofres Y de esta manera Encontrar los robots No compren con plata Solamente si de verdad Hay un robot Que les llame mucho La atención Y digan No este robot Es mi favorito Por todo el mundo Pues sí compren Lo que es mi casa ¿No? Para mí inquisitor Es el mejor robot Y pues evidentemente Yo lo quiero tener ¿No? Sin importar Lo que me cueste Pero no lo hagan ustedes De verdad que no lo hagan No vale la pena Bueno Pues si tienen alguna duda O quieren que les ayude Con algo más Pues díganme No hay ningún problema Yo les apoyo Si no me expliqué bien Igual pueden ponérmelo No pasa nada Yo les ayudo La idea es de que ustedes Vayan mejorando poco a poco Y que no tengan las mismas dudas Que yo generé Cuando empecé a jugar Es bastante feo Que nadie te pueda contestar Las dudas Y que evidentemente No puedas resolverlas De alguna otra forma Y afortunada O lamentablemente El internet no te da todo En estos momentos Pues tú buscas Este O qué hacer con los componentes O esto que les acabas De comentar Y no hay O sea No hay realmente Alguien que te explique Por qué pues Porque todos se dedican Ahora ya A subir contenido De alta calidad Con robots super altos Y pues Afortunado Lamentablemente Como yo no tengo Robots tan altos Pues no hay necesidad No hay necesidad De hacer esto Entonces pues Espero que Les haya resuelto Esa duda Este video Lo hizo por un compañero Del clan Que realmente No sabía Qué hacer Espero que Le hayas entendido Amigos Si no lo entendiste Sin ningún problema Te explico O sea No hay ningún tema Y pues Nos vemos En el siguiente video Que tengan una excelente Noche madrugada O como le quieran llamar Hasta luego